Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parecer que tú estás dura Toma tu cincata la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma tu cincata la plata, pógate una mamá Con una como usted, viejo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, ve, contraime, viola que nadie lo ve Desde se vuelve tener baile como...